¡Creo en ti! Como en el vértice de un frumento Tú hueles a tragedia, tierra mía Y sin embargo ríes demasiado ¿Acaso por qué sabes que la risa Es la envoltura de un dolor callado? ¡Mágico! ¡Creo en ti! Sin que te representen una forma Porque te llevo dentro Sin que sepa lo que tú eres en mí Pero presiento que mucho te pareces a mi alma Que sé que existe, pero no la veo ¡Mágico! ¡Creo en ti! En forma tal que tienes de mi hermana La promesa y el beso que son niños Sin que sepa por qué se me han entregado No sé si por ser bueno o por ser malo O porque del perdón haz que el milagro ¡Mágico! ¡Creo en ti! Sin preocuparme el oro de tu entraña Es bastante la vida de tu barro Que refresca lo claro de las aguas En el jarro que llora por los poros La opresión de la carne de tu raza ¡Mágico! ¡Creo en ti! Porque creyéndote me vuelves ansia Y castidad Y sed Y esperanza Si yo conozco el cielo es por tu cielo Si conozco el dolor es por tus lágrimas Que están en mí aprendiendo a hacer lloradas ¡Mágico! ¡Creo en ti! En tus cosechas de milaguería Que sólo son deseo en las palabras Te contagias de honoras que te cantan Y todo el bosque se te vuelve carne Y todo el hombre se te vuelve selva ¡Mágico! ¡Creo en ti! ¡Creo en ti! ¡Porque nací de ti! ¡Como en las flamas compendios del fuego y de la brasa! ¡Porque me puse a meditar que existes En el sueño y materias que me forman Y en el delirio de escalar montañas ¡Mágico! ¡Creo en ti! ¡Porque escribas tu nombre con la X Que algo tiene de cruz y de calvario ¡Porque el águila brava de tu escudo Se divierte jugando a los volados con la vida Y a veces con la muerte ¡Mágico! ¡Creo en ti! ¡Como creo en los clavos que te sangran En las espinas que hay en tu corona Y en el mar que te aprieta la cintura Para que tomes en la forma humana ¡Echudas de siren las espumas! ¡Mágico! ¡Creo en ti! ¡Porque si no creyera que eres mío El propio corazón me lo guicara Y te arrebataría con mis brazos A todo intento de volverte ajeno Sintiendo que a mí mismo me salvaba ¡Mágico! ¡Creo en ti! ¡Porque eres el alto de mi marcha Y el punto de partida de mi impulso! ¡Mi credo patria! ¡Tiene que ser tuyo como la voz que salva! ¡Y como el ancla! ¡Mierda!